Sé que no me hace falta presentación... ...pero estoy feliz de presentarme... ...más que una calle, soy el paseo de la independencia... ...la de los porches, claro... ...con o sin bulevar central... ...sigo siendo una de las visitas más evidentes... ...si llegan de nuevas a Zaragoza... ...miren lo ansiosa que estaba ya por recibirles... ...que me abro en canal si hace falta... ...para mostrarles hasta mis pulsos... ...posiblemente este arco que parece... ...señala un pasillo o una puerta... ...va perpendicular y llegaría a independencia... ...obviamente lo más importante no está en mi subsuelo... ...mis 10.000 viandantes diarios... ...merecen verme en todo mi esplendor... ...afrancesado, pero liberado... ...en mis 400 metros... ...tengo espacio y corazón para todos ellos y más... ...para ustedes las primeras. ...el paseo de independencia yo creo que era... ...el paseo por el centro... ...no, sí, sí, sí... ...y más bonito que ahora... ...más, porque es que ahora entre el tranvía... ...y por ahí no... ...ha cambiado, claro, totalmente... ...señoras, señoras, me van a perdonar... ...pero a esto no hemos quedado, ¿eh? ...que me hunden hasta mis ruinas... ...menudo traspiés para empezar... ...independientemente de su opinión... ...voy buscando algo de cariño y admiración... ...en sus recuerdos... ...en el paseo de la independencia... ...no había centros comerciales... ...por lo tanto era el sitio... ...donde se venía a pasear los domingos... ...yo recuerdo que venía con mis padres... ...de punta en blanco... ...no hace falta remontarse a su infancia... ...procuro fabricarles momentos inolvidables... ...todos los días... ...especialmente si señalo un festivo en mi agenda... ...de entre todos ellos... ...el día del libro es mi favorito... ...siempre tras los pasos de Sender... ...Hemingway, Capote... ...o mi vecino en tiempos, Buñuel... ...todos estos porches... ...que el 23 de abril se llenan de libros... ...en una iniciativa que comenzamos... ...hace unos veintitantos años... ...en la época de mi concejalía... ...y que ha sido un gran éxito... ...el San Jorge Cultural... ...a Juan Bolea me consta que le inspiro... ...también ejerzo de musa... ...a tiempo parcial de periodistas y fotógrafos... ...que desde Heraldo de Aragón me han visto cambiar... ...y yo a ellos... ...si la Plaza del Pilar es el corazón... ...independencia es el pulmón... ...no hay nada que pase en Zaragoza... ...que no pase por el paso de independencia... ...que aquí hemos crecido, hemos vivido... ...hemos amado, hemos sufrido... ...y lo hemos vivido todo... ...están preparados ya para tanta intensidad... ...prometo sacarle lustre... ...a cada una de mis baldosas y ventanales... ...para retratar sus sonrisas... ...cuando me contemplen como nunca... ...y me quieran como siempre... ...o más... ...y me security no tenemos otro... ...y... ...y... ... significantly腌...